No, no, poción, no, lo ponemos, no, me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no tengo agua Bueno chicos ya estamos de vuelta con un nuevo video del día de hoy, nos encontramos en el servidor de Hypixel Osea me quedé atrapado aquí y como no puedo romper bloques, ni siquiera puedo hacer la del bug, sabes Entonces pues aquí nos tendremos que quedar mientras presento el video El día de hoy vamos a jugar unas partidas de Skywars, pero esta vez como todos los días traigo algo diferente O al menos eso trato, sabes, al menos eso trato, este día voy a jugar con un crosshair, osea con un puntero que está jodidamente raro Osea está, que me ocupa prácticamente la mitad de la pantalla, así que nada chicos vamos con la primera partida y comencemos con el video Y bueno chicos ya estamos de vuelta en la primera partida, quiero que vean el pedazo puntero que tengo Osea, madre mía, madre mía, esto va a ser un poco una locura, sabes, un poco, porque hasta parece que tengo unos hacks bien increíbles Así de que me detecta el jugador, sabes, a ver, no tengo velocidad, uy gracias, gracias Hypixel, joder se me está trabando esta cosa What the fuck, what the fuck, a ver, bueno, vamos a salir de aquí Que, hostia tú, esto va a estar más complicado de lo que parece, esto va a estar más complicado de lo que parece Aquí, sí, uoh, no, de hecho creo que es hasta más difícil que si no tengo puntero, no sé por qué, pero me parece que sí Ándale, yo mismo me puse la, la jodida, la, la, el veneno, yo solo me lo puse, sabes, ahora vamos a ir a por este de aquí Hola, crack, es que se ve bien épico, what the fuck, no, 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 pensé que me venían Oye tú, voy a por él, voy a por él, voy a por él, uy joder, no me salió A ver, vamos a ver, espérate, espérate, ¿dónde está el puntero? Me cago en Hijo de tu madre Mira, mira, ahora sí voy a por ti, nomás porque me hiciste eso, sabes, nomás por eso Órale, tomar viento, GG Hostia tú, es que con esto no puedo ni poner bloques bien, sabes, con esto ni bloques puedo poner Ok, este cofre no está agarrado, a no sé, bueno, esto me puede servir un poco Mira, 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 mira cómo se la hago, mira cómo se la hago Buena esa, crack, eran, eran de velocidad aún así Vamos a ver si lo podemos matar Que aunque no creo porque tiene una armadura jodidamente OP Madre mía, me reventó como un crack Ok, chicos, el objetivo de este video, como en todos los videos Bueno, a menos que sea de un reto, bueno, no, aunque también sí es de un reto, también es el mismo objetivo A ver, Cubo, ¿te aclaras, por favor? El objetivo, ándale, sí, hasta creo que estoy en Crash Reams Es poder ganar una partida Joder que no me, o sea, el día que me den velocidad, ese día seré un cubo feliz Un cubo contento y feliz A ver, me hago la doble, me hago la doble ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Que me dio, me dio otro, me dio otro, me dio otro ¡Oh, sí, 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 le di, le di, le di! Oye, tú, crack, ¿te vas a reventar la isla o cómo está eso? O que se salvó, pues vale Yo voy a ir al medio porque este chico de aquí parece que Que no se va a dejar matar, así que Así que mejor agarro los cofres de aquí Este cofre está vacío, es que, o sea, nadie lo ha agarrado Así que perfecto, y no me toca veneno Que diga, no me toca velocidad, perfecto, no, no viene ese de ahí ¿Hay cofres en el medio? Sí, 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 sí que hay cofres en el medio, compañero Aquí hay uno, enderpearl y botas Me pongo las botas y esto por aquí Y esto no lo necesito Ok, voy a subir esto por aquí ¡No! ¡Oh! Mira, 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 ese es el diablo ¡Joder! Me caí solo, ¿sabes? Me caí jodidamente solo A ver, espérate, espérate, espérate Me viene la otra La que me estaba tocando los... Espérate, espérate, tengo una pechera bastante buena Aquí Y con esto, joder Aquí toda la del hack, ¿sabes? Me quedé volando Ok, ok, no tengo agua No, ¿verdad? Entonces... ¡Oh! Todos los cofres están... ¡Joder! Así se desperdician las... 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 Las enderpearls Ya no me quedó ¡WTF! 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 Esto sí está muy OP O sea, vean cómo se hace pequeño el jodido cuadrito A su mecha A ver, a ver, a ver Esto está bien OP A ver, a ver Vente, 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 perro Vente, perro Que aquí tengo el arco del poder Cofre lleno Cofre vacío A ver Ahí hay dos tipos ¡WTF! Si le doy, soy el crack Soy el crack de Hypixel A ver Espérate, espérate Quiero matar a este Que tiene un full diamante bastante interesante Y si me lo da, pues... ¡Joder! Me lo esperaba, ¿sabes? Era de esperarse que me diera con el... Mira, 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 mira Mira, mira Nunca uso la... El veneno Pero en esta ocasión No te di, ¿verdad? No te di No por atrás No Joder A ver ¿Cuánto que está con el arco? ¿Eh? ¿Eh? Se los dije Le está apuntando a alguien más Que no sé quién sea Pero yo voy a ir a por él O sea Está apuntándome A huevo O sea Es que yo me lo sabía, ¿sabes? ¡Hola, crack! ¿Qué? ¿Te pones nervioso? ¿Te pones nervioso acaso? ¿Porque te vengan por aquí? ¡Jopé! ¿Cómo le hacemos aquí? O sea ¿Cómo jodido le hacemos? Si tenemos Alguien O es que con este puntero No se puede jugar Así ¡Uh! ¡Uh! Ya lo tenemos, ya lo tenemos ¡Me cago en su madre! A ver ¡Ven! Ok Aquí me van a tocar Unas enderpearlas Aquí me van a tocar Unas enderpearlas Y voy a ir a por él Madre mía Unas enderpearlas Ok Ok, compañericos Órale Tomar viento Me cago en Menos mal que no tiene de poder Porque si tuviera de poder Me revienta cosa mala ¿Sabes? Órale Órale Tomar viento, compañero A tomar fucking viento Que me estás jodiendo la vida De una manera bastante increíble Y te voy a reventar la cabeza ¡Uf! 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 Ah, que tengo full diamante Ah Genial Ah, tengo poder 5 What the fuck Yo ni siquiera me doy cuenta de eso ¿Verdad? Espérate Esos que hacen allá arriba Ese de ahí Esa chica de ahí Era la que Quería matar al inicio de la partida Así que vamos a dejarla para el final ¿Qué les parece si la dejamos para el final? Sí, 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 sí Luego matamos a este de aquí Así como que ¡Uf! Ya, ya lo dejé a nada de vida Ya lo dejé a nada de vida Ok, ok Ahí tenemos a una El otro Viene No, ¿verdad? Y el otro parece que ni siquiera quiere bajar de su lugar ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que me asusté bien jodido ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Órale! Tomar viento, compañera A tomar Fucking viento Ahí está por aquí No What the fuck Ok Ok Esto ¿Cómo se hace? Necesito un pico, ¿verdad? Necesito un fucking pico Un fucking pico Ahí está Y De aquí me voy para acá Y como no sabe ni dónde estoy Debería agarrar el cofre del medio Este cofre, este cofre, este cofre No tengo nada No tengo nada aquí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Tengo full diamante y estoy corriendo de alguien así, ¿sabes? Ok Ok Ok, crack Ok Vente Vente que te reviento Vente, deja tus bolitas y vente Órale, vente Vente Joder No va a querer, ¿verdad? No va a querer Ok Si viene, si viene, si viene Hola, crack ¿Te quemas un poquito o qué? ¿Te quemas un poquito o qué me cuentas de tu vida? Se va a morir Se va a morir Ah, no, sí que sí tenía agua What the fuck Ok, ok, ok Uo Uo Vente Jope Deja de Bueno, yo estaba corriendo ahorita Pero eso no importa, ¿sabes? Eso no importa Órale Tomar viento, compañero Yiii Victoria Y bueno, chicos Estamos de vuelta en la última partida Bueno, eso creo, ¿eh? No estoy seguro Pero eso creo Este mapa me gusta un montón Y sale muy pocas veces Entonces Cuando A ver, espérate Cubo, espérate Cuando sale La tengo que disfrutar De una manera bastante buena Este maldito Crosshair Me está comiendo la cabeza Y Eso no me gusta A ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer un puente por aquí Puente, puente, puente Joder Creí que no lo ponía Hostia tú Esto está Está complicado Parece O sea Es que está más difícil Que cuando no tienes Eh Crosshair Porque Cuando no tienes Como que lo tienes más mentalizado ¿Dónde está? Y no batallas tanto Joder ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Espérate, espérate ¿Me viene por atrás? No, ¿verdad? ¿Me viene por atrás? Hijo de su madre Casi lo hago Ok Estoy aquí como que Haciendo nada Tengo Espada de fuera A su madre Esto lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Me como de esta poción Voy a dejar que aquí el mate a ese Porque después me iba a hacer toda la La pedazo de rapiña Entonces Eso no está chido Hola crack Vamos a pegarle Y No, no, no Que el otro tenía nada de vida Y no lo maté Jope Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos, vamos No Hostia tú Espérate, espérate No Joder No Y me va a matar Y me va a matar Y me mato Y me mato Me mato Esta lo es Así que vamos a controlar a todo mundo Llegando al medio primero Y cuando lleguemos al medio Agarraremos cosas bien Jope Como esto Mira Hasta flojera me va a hacer puente Para allá Así que Esto por aquí Aquí Esto aquí Y esto aquí Ok Joder Joder, en serio Aquí Ok Vamos, vamos, vamos Para allá hay alguien Entonces voy a agarrar el cofre de acá Este cofre Más esto Y esto Esto me interesa No sé por qué me pongo Eso Porque no te O sea, es que no tengo Nada de armadura Gracias, Happy Set No Uf Vale Toma 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 Dame armadura Joder No me tocó Nada de armadura Órale, GG Sí, sí, sí Aquí hay armadura Aquí hay armadura Aquí hay armadura GG, compañero Casi te sale Pero, bueno Debí de haberlo dejado Que se muriera aquí Para agarrar su armadura Pero Eh, no me salió No me salió Ojo Siempre me gusta poner esto Porque siento que me cuida Sí Sí Por ahí No Joder A ver, aquí Son team Ah, no No Si eran team O sea, si eran team Los iba a reventar Vamos a hacer la rapiña Vamos a hacer la rapiña Ah, que sí Ah, que sí Los dos, los dos Ah, no, no me llevé los dos Casi Oh, GG Que me hice cuatro kills Bueno Una fue de rapiña Pero Pero GG, compañeros Hasta me quito el casco Órale Ah, no puedo Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video de hoy O sea, ya me quiero quitar esta mierda de aquí Y creo que es en el 1, ¿verdad? Aquí En el normal Joder, no Este no Este A su madre What the fuck Creo que va a merecer la pena Hacer otro video Con Strik Crosshair O sea, what the fuck Ok Ok, chicos Eh, yo soy Cubo Gracias por verme Recuerden que yo subo otro video O sea, en un momento voy a subir otro video Para que lo vean Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y ¡Adiós!